¿Qué es la prisión preventiva? Esta es la medida más estricta que contempla el Código Procesal Penal, porque se aplica a aquellos imputados que el juez considera un peligro para la víctima, para los fines de la investigación o para la sociedad, luego de revisar sus antecedentes y las normas procesales vigentes. La decisión del juez puede ser revocada o modificada posteriormente. Para eso, cualquiera de los intervinientes debe solicitar una nueva audiencia, donde se debatirán las circunstancias que provocaron la resolución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!